Hoy es Dream, empieza así. Estoy rancioso. Perdón, Guti. ¿Cómo estar acá? Está allá anoche estoy encima. Allá vamos a andar en 4, ¿no? Vamos al 4 de 5. Todo el día estábamos en los caballos y estaba pensando en la pileta. Estamos en la pileta y está pensando en el 4. A vos las cámaras de... ¡Lista! Listo. Vamos a cantarles un secreto. Ellos no saben que nosotros somos las de Casi Ángeles y recién nos dieron una charla de que iban a venir los chicos de Casi Ángeles. ¡Listo, va, va! A ver si puede A ver si va como va 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 Esto es increíble. Es espectacular. ¿Cómo viene? De Diem, pero son dos redes de E. Es una experiencia, de verdad que es espectacular, ¿eh? Tengo la boca que comí más tierra. Vamos a intentar subir ahí, ¿no? ¿Vos decís que podemos? ¿Con estos? Como este lugar. ¡Vamos, vamos! ¡No me abandones! Vamos, vamos ¡riendos! ¡Socos! 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 Se animan a bajar, lo bajamos nosotros, ¿eh? Sí, lo bajó bien. ¿No le contamos nada a tu mamá? No, no, nada. Pero va a ganar el tipo de fotografía de las personas. Tirá el cuerpo para atrás. Cuidado que se te va. Y Rochi, cuidado que se te va. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! No, creo que fue una de las experiencias más placenteras y con más adrenalina de mi vida. No, no, no. Mirá que esto es una... No, porque en la tierra dicen que da suerte comerla y entonces comíamos tierra. No, es así. No, no, no. El menino nos va a poner puntaje. Del uno al diez a cada uno. Calificación. Como uno al diez, cinco. Preguntasle al señor de acá si van a venir a acá si hay ángeles. Venga, pregúntale si van a venir a acá. Pero van a venir acá, eh. Pero allá van a venir. ¿Van a venir o no? Pero van a venir. ¿Van a venir? Casi van a venir acá. ¿Van a venir? ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Van a venir acá. ¡Van a venir! Gracias.